Los Simpsons predijeron el penúltimo episodio de Juego de Tronos hace dos años. Mis amigas, mis amigos, la icónica serie Los Simpsons es conocida por las numerosas referencias que ha hecho a eventos reales o de la cultura pop antes de que sucedieran. Una escena de un episodio de Los Simpsons que se emitió hace dos años pareció anticipar un momento clave en el penúltimo episodio de Juego de Tronos. Y para que conozcas más, 6. Daenerys Targaryen El episodio 5 de Juego de Tronos sorprendió a los fanáticos con un giro de trama inesperado. Después de derrotar al ejército de Cersei Lannister, Daenerys Targaryen se cegó por el deseo de venganza y ordenó a su dragón arrasar el desembarco del rey ya rendido y destruir a miles de personas inocentes. Para muchos fans, la última temporada arruinó a la Madre de Dragones, quien fue fortaleciéndose en cada temporada. Su sentido de justicia le dictaba recuperar el trono y liberar a los pobladores de los gobiernos tiranos, aunque finalmente ella terminó dejándose llevar por la locura. 5. Predicción Los fans notaron una alusión en Los Simpsons de cómo terminaría el penúltimo episodio de Juego de Tronos. En la temporada 29, episodio 1, el especial de fantasía medieval, titulado Los Simpsons, Homero revive un dragón que destruye a un pueblo lleno de personas inocentes, mientras la familia, vestida con atuendos de época, observa la ciudad quemándose desde dentro de los muros de una fortaleza. 4. El Señor de los Anillos El capítulo Los Sierpsons tiene claras referencias y guiños a Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, así como de los Juegos, Calabozos y Dragones, Zelda e incluso las Cartas Magic. 3. Fantasía Otros fans señalan que, en realidad, la escena de Los Simpsons, parecida a la destrucción de King's Landing, guarda mayor similitud con la tercera parte del Hobbit de 1930, llamada La Desolación de Smaug. Otros creen que, en realidad, la escena era predecible, ya que el dragón quemando una ciudad es un cliché de las historias de fantasía. 2. Otras referencias En el episodio, la madre de Marge es mordida por un caminante del hielo en alusión a los caminantes blancos de Juego de Tronos. También aparece El Cuervo de Tres Ojos. Nicolai Coster-Waldau, quien interpreta a Jaime Lannister en Juego de Tronos, hizo la voz del hermano gemelo de Marge. George R. R. Martin hace un cameo mostrando una tabla que dice, El final no está cerca. Y otro con, les diré cuando esté cerca. 1. El final El dragón que quema la aldea fue la última escena que hace alusión a Juego de Tronos en Los Simpsons, así que tendremos que esperar al final de la serie de HBO del domingo para descubrir quién tomará el trono de hierro para siempre. ¿Qué te pareció la alusión de Los Simpsons a Juego de Tronos? Escríbelo en los comentarios. Si te pareció interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Recuerda que subimos 4 videos diarios. Si quieres saber qué hacen y dicen tus artistas y celebridades favoritas, visita el canal que se llama Curiosidades y Más. Seguro te encantará. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. La revolución de los robots. Datos preocupantes. Alberto Hernández Hernández Darlene Santo Arco Dax Maximiliano Méndez Laurela Millán Javi701 Alex Alfa Fernando Serrano David López Ortega Robinson Ochoa Yo soy Mav Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6. Hasta la próxima. Vivo심 en el canal. Vivo chemin en el canal. Vivo chuviven en el canal.